Mi nombre es Víctor Cabrera Bonilla. Mi nombre es Noemi Hilda. Hago crofi desde hace seis meses. Empezó como una afición y se ha vuelto casi un estilo de vida. Todo empezó aquí después de mi primer parto, que me quedé con 15 kilos más. Practiques el deporte que practiques. Si practicas crofi vas a estar mejor practicando los dos deportes. Para que de pésimo empecé a sentir mejor. Es distinto, pero es todo lo que siempre quieres más. Mejoran resistencia, velocidad, fuerza. Mejoras todo prácticamente.